Buenas gente. Aquí Jorge. En un nuevo vídeo. Recientemente ha llegado la supercopa a la isla y en este vídeo les traigo la guía máxima de este evento. El teléfono de sneakers con que graba los audios para los vídeos está algo mal así que por eso estoy hablando yo esta vez. Antes de comenzar felicidades a Omars por ganar nuestro concurso mensual del servidor de Discord. Si no te has unido en la descripción te dejaré el link. Ahora sí. Empecemos. Podremos acceder al menú principal de este evento dando click a esta pelota de fútbol. Aquí podremos elegir un equipo para representarlo durante la copa. No importa cuál eligas, todos son calvos. En mi caso sneakers y yo somos de los tiburones pero le deseamos suerte a todos los equipos. Una vez te unas a un equipo este menú principal cambiará y verás varios premios los cuales se irán desbloqueando a medida que la comunidad gane puntos. Todos los premios son iguales sin importar qué club hayas elegido. Además podrás acceder a la tabla de posiciones del torneo. Ahora bien, para ganar puntos o puedes jugar un partido de fútbol en el estadio que te da puntos por victoria o probar el minijuego de los penales desde el menú principal en donde tendremos que dar click a la barra espaciadora en el momento en que los dos círculos se encuentren. Puedes ganar un máximo de 100 puntos para tu equipo por cada ronda de penales sin arquero. Por último hay que destacar que cada equipo tiene su zona en donde podremos obtener una bubucela gratis. El faro es de los tiburones, el muelle de los calamares, el parque de la salsa picante y la bahía de los fluffies. Además de que en la plaza estará el noticiero que cubre el torneo. Espero esta guía les ayude y que tengan un gran día. Nos vemos en el siguiente vídeo.